El Kun Agüero protagonizó un tremendo encontrón con Will, un influencer que estaba de invitado en la Kings League de esta jornada. La bronca de Agüero se dio en la derrota de Kunisport 4x2 ante porcinos de Ibai Llanos. El Kun estaba indirecto junto a Ibai y en uno de esos momentos Will tomaba el micrófono para decir Kuni llora, sigue llorando Kuni, unas palabras que ofendieron mucho al ex futbolista del Manchester City. Agüero consideró que no le ha dado la confianza a Will como para que le haga este tipo de bromas y su reacción no fue la mejor. ¡No! Decile que cuando vaya, que me lo diga en la cara, el salame ese. ¡Will! Decile que dije yo que cuando vaya, me lo diga en la cara. ¡Es el micrófono! Toma, Will, te ha dicho que eres un imbécil salame, no es broma, ¿eh? Eh, che, ¿qué pasó, che? ¿Qué te crees, canchero vos, Bobo? ¿Cómo que canchero? ¿Qué es canchero? ¿Eh? ¿Qué? Cerrá el orto, dale, cerrá el orto. ¿Cerrá el orto? Que no es tu programa, eh. Que no es tu programa, es el D-Bike. Dale, dale. Sí, tómatela, dale, anda, Bobo. Bobo, Bobo. Inbécil. Anda, anda, anda. Cerrá el orto, cerrá el orto, dale, dale. Tómatela. Tómatela, imbécil, tómatela. Tómatela. Anda, anda. Te estoy hablando en serio, sí. Mejor que me lo diga en la cara, la concha de tu madre, eh. Decímelo en la cara. No, Kuni, que está de broma, Kuni. No, 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 que siempre viene el horror. No, no, está de broma, está de broma. Está de broma, está de broma, Kuni. Bueno. Que es buen tipo. En el clip se nota el momento incómodo que vivió Ibai y su compañero de string. Agüero se enojó de verdad y empezó a confrontar a Will. Un momento bastante incómodo. Recordemos que esta no es la primera vez que el Kun se engancha en la Kings League. En diciembre con el mundial de Argentina, Agüero tuvo un encontrón con DJ Mario. Después lo hicieron pasar como show y todo siguió normal. Ahora vuelve a tener un tremendo roce con Will, quien en su Twitter se disculpó con Agüero y aseguró que todo es show. No, yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto, nada más. Te lo digo acá en la cámara. No entiendo por qué, Kun, la verdad, no sé qué te he hecho. Me gustaría… No, no, no. Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. ¿Qué te querés, canchero vos, Bobo? ¿Cómo que canchero? ¿Qué es canchero? Bueno, cerrá el orto, dale, cerrá el orto. ¿Cerrá el orto? Que no es tu programa, eh. Que no es tu programa. Es el D-Bike. Dale, dale. Sí, tómatela, dale. Anda, Bobo. Bobo. ¿Bobo? Imbécil. Anda, anda, anda. Cerrá el orto, cerrá el orto. Dale, dale. Tómatela. Tómatela, imbécil, tómatela.